Ejeje, pero que pasa Wambras, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Hoy vamos a ver que hubiese pasado si Remus Lupin no se convertía en hombre lobo en ese momento. Muy bien, si Remus Lupin suponiendo se hubiese quedado en la casa de los gritos porque dijera No, lo siento, hoy hay luna llena, tengo que quedarme aquí. Eso hubiese permitido que salieran, por lo que Peter habría ido a Azkaban y Sirius habría sido puesto en libertad. Y al año siguiente ocurre el torneo de los tres magos, donde Harry no es escogido y teniendo al profesor Lupin como profesor ese año también, ganando a Hogwarts obviamente. Mientras que Voldemort continúa en el bosque sin ser encontrado por nadie. Mientras que Harry Potter se va a vivir con su padrino y en el siguiente año, debido a problemas personales, Lupin se va del colegio y en su lugar llega, ojo loco, Mudin. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribe en los comentarios. ¿Qué crees que pase con el fantasma de Voldemort? ¡Chau chau!